¡Qué bien están cantando! Bueno, veo que está entrando la gente a la catedral, lo que quiere decir es que sí está abierta. Entonces, tomense cinco minutitos, porque entonces yo no les puedo hablar, no está permitido guiar. Entonces, se toman cinco minutos y vuelven aquí, estaré yo de nuevo. A ver, se van a echar un vistazo.